Nosotros somos del estado, uno de los estados al sur de México. Estamos en el Istmo de Tehuantepec, que es la parte más angosta de la República Mexicana. Son 205 kilómetros del Pacífico, que es donde estamos, al Atlántico. Allí, el estado de Oaxaca tiene 16 pueblos indígenas. Nosotros en el Istmo de Tehuantepec vivimos 5. Ahí también hay una gran diversidad de flora, fauna y diversidad cultural, ¿no? Como somos nosotros, muchos pueblos indígenas que convivimos en el mismo territorio y que también hemos transformado esa geografía y esa geografía al mismo tiempo nos ha transformado a nosotros. La región donde yo vivo es una zona con mucho viento, una zona donde corren los vientos. Este año ha habido vientos de 290 kilómetros por hora, que dicen que son como de huracán tipo 5, que cuando pasan ahí trailers grandes los voltean. O sea, tienen tanta fuerza que voltean los trailers. Entonces, es un lugar muy propicio para producir energía eólica. Eso es lo que recientemente nos enteramos, ¿no? Nosotros no sabíamos que el viento se podía vender, se podía transformar de esa manera. Sí, soy concejal del Consejo Indígena. El Consejo Indígena es parte del Congreso Nacional Indígena. El Congreso es un espacio de confluencia de los pueblos indígenas de México. En el total tenemos 66 pueblos en México. Y ese Congreso Nacional Indígena es el espacio donde llegamos, es nuestra casa, es donde nos reunimos, platicamos, nos contamos lo que está pasando, lo analizamos. Y en algún momento, pues, podemos solidarizarnos entre nosotros mismos, intercambiamos experiencia. Y el Congreso nace en 1996, después del levantamiento zapatista. Y el Consejo Indígena de Nuevo Gobierno, la idea nace en 2016, 20 años después, cuando se estaba celebrando precisamente el 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena, los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos propusieron que teníamos que dar un paso hacia la transformación, tal vez, de este país. Estamos trabajando en la transformación de nuestro país, sin embargo, teníamos que hacer algo más, porque el país no estaba como hace 20 años, ¿no? El país en este momento se está desgarrando. La violenta posición del capitalismo neoliberal en nuestro país es terrible, es muy violento, está desplazando, está asesinando, está... Entonces, es momento como de hacer otras cosas. Y, pues, la propuesta fue de formar un Consejo Indígena de Gobierno, que este Consejo Indígena empezara a gobernar desde ya, que tuviéramos una vocera indígena para poder, este... Pues, participar en este juego de las elecciones en México y para poder visibilizar nuestras luchas, para poder estar en esa fiesta sin ser invitados y poder decir lo que otros no dicen, ¿no? Nos dedicamos un tiempo, cuatro meses, a buscar firmas que finalmente no se lograron, porque finalmente no se podían lograr por las condiciones que puso el Instituto Nacional Electoral. Puso que teníamos que lograrlo por unas... por medios tecnológicos, con una aplicación en un celular que son sofisticados, que no podemos tener nosotros como... no solamente como pueblos indígenas, sino el pueblo de México, el pueblo de México que está sin empleo, con... súper explotado y todo eso. Bueno, sí, hay gente que tiene, pero realmente en los pueblos indígenas no se pueden conseguir, no se pudieron conseguir las firmas, no se aprobó completamente que se dieran firmas en papel y, además, pues, lo que más bien nos importaba también a nosotros era llegar a la gente, ¿no? Llegar a la gente, escuchar los dolores, escuchar los problemas, escuchar y, pues, decirle a la gente que eso mismo que ellos tienen, eso también nos pasa y estamos en la organización. Y lo que nos toca a los concejales indígenas es eso, precisamente, es poder analizar en un momento dado en esa... cuando estamos todos juntos, ¿qué vamos a hacer? qué estrategias, qué luchas, que también difundir nuestra lucha y también poder organizarnos, ¿no? Promover esa organización, eso es empezar a transformar nuestras realidades desde donde estamos, ¿no? Organizarnos, movilizarnos e ir creando pequeños espacios de autonomía y de transformación. Ese es nuestro papel y, pues, nosotros también seguimos los principios del mandar obedeciendo, ¿no? Bueno, en el Istmo de Tehuantepec tenemos sufriendo una política de despojo por parte de empresas multinacionales que promovidas por el gobierno mexicano. Desde hace más de 10 años han llegado a la región muchas empresas multinacionales que están promoviendo energía renovable, energía verde, producida por el viento. Y entonces, porque allá hay viento, como ya les dije. Entonces, ese viento, pues, es utilizado para la producción en este momento ya de como 2.600 megawatts de energía eólica que sube a las líneas de transmisión que no han hecho las empresas privadas que fueron hechas con recursos del pueblo mexicano, las líneas de electricidad utilizadas por las empresas privadas y que llegan a empresas privadas también que las están utilizando, ¿no? Han llegado con este discurso del desarrollo, del empleo, de la modernización cuando finalmente nosotros en ningún momento hemos dicho, bueno, vengan acá y queremos cambiar cómo vivimos, ¿no? Ellos han llegado, están imponiendo una forma de desarrollo porque con lo que están haciendo están violentando nuestra vida, están ocupando nuestros territorios donde nosotros cultivamos, donde nosotros pescamos, donde nosotros hacemos nuestros rituales, donde nosotros vamos por plantas, cazamos animales para los rituales, para nuestra vida como pueblo indígena y entonces ellos están ahí llegando y pues violentándonos, desplazándonos y pues nosotros solamente tenemos todos los impactos dañinos y las empresas se llevan los impactos benéficos porque hemos hecho cuentas y un aerogenerador, bueno, no un aerogenerador, un megawatt produce al año cerca de 300 millones de pesos, entonces 2.900, 2.600 megawatts que se producen por hora, ¿cuánto produce al año los meses que están trabajando? O sea, es una millonada, es una millonada y ningún dinero de eso, su discurso de desarrollo no ha llegado a la región. O sea, nada de eso llega, no hay empleos tampoco porque llega la gente de fuera, la tecnología no es de nosotros, no se invierte en la región, no se invierte ni siquiera ese dinero en el país, no lo usamos, la energía eléctrica es muy cara para nosotros y además hay pueblos indígenas, hay pueblos ahí en la región del Istmo que ni siquiera tienen energía eléctrica, entonces pues es totalmente falso y también es falso todo esto de que lo renovable en sí es bueno, no estamos contra la energía renovable, pero esta forma de llegar a estas empresas, eso no estamos de acuerdo y tenemos todo el derecho de defendernos. La energía renovable en sí misma no lo es, lo sería si estuviera gestionada por los pueblos, si estuviera gestionada generando autonomía, pero en este caso está generando mayor empobrecimiento, polarización social y está enriqueciendo a los más ricos del mundo. Pues no, no hay empleos, no hay desarrollo, hay muchos conflictos, hay conflictos porque las empresas llegan y compran a las autoridades, les dan mucho dinero y las autoridades de acuerdo, permiten que entren a los territorios, compran a las autoridades agrarias, las autoridades agrarias hacen actas falsas de que la Asamblea lo aceptó, compran al gobierno federal, compran a la Secretaría del Medio Ambiente, que es la que tiene que autorizar la manifestación de impacto ambiental, de que las empresas no están impactando, pues son las consultoras que hacen esa manifestación de impacto ambiental, uno de los dueños es el subsecretario de la Secretaría del Medio Ambiente, o sea, realmente ahí vemos cómo van a negar una autorización, o sea, no hay forma de esa manera, no hay forma de que se beneficie la población, por ejemplo, hay puros impactos nocivos, cada aerogenerador, las turbinas tienen de 400 a 600 litros de aceite, cuando a veces explotan, todo eso se expande, todas las turbinas siempre están goteando, están sacando aceite, y ese aceite llega al suelo, está contaminando nuestra tierra, está contaminando los suelos, está contaminando los mantos freáticos, las aguas, la laguna, y nuestra propia vida, el ruido, están instalando aerogeneradores, como hay tanto potencial, y cada centímetro cuadrado es dinero para ellos, entonces están poniendo los aerogeneradores cerca, de tal manera, de que puedan producir todo lo que puedan producir en la región, los están poniendo muy cerca de las casas, están violando las leyes, en el sentido de que, por ejemplo, están violando el tratado, el convenio 169, que habla de que debe haber consulta previa, libre e informada, para poner los parques eólicos, y eso no se ha hecho, ninguno de los parques está instalado con una consulta, y por si fuera poco, las empresas recientemente se han amparado, han acudido a la justicia federal, para pedir un amparo contra el pago de impuestos, ellos no pagan impuestos, en mi comunidad, que es Juchitán, hay 15 parques eólicos instalados, desde hace 10 años, bueno, se han ido instalando de manera secuencial, y deben cerca de 500 mil millones de pesos, que no se ha pagado, no se ha pagado, y al contrario, ellos se han amparado, para no pagar ni un solo peso, entonces, ¿qué beneficio hay, si ni siquiera pagan sus impuestos? La señora más humilde del mercado, un bolero, paga impuesto, porque le van a cobrar, para el municipio, y las empresas no pagan nada, y se llevan una millonada de ganancias, no solamente está polarizando, la gente que está de acuerdo, la gente que recibe dinero de las empresas, pues sí son los que se enriquecen, ellos reciben dinero, y entonces la brecha como social, económica, se va profundizando, se va polarizando, pues los polos, más pobres, más ricos, hay un estudio de Oxfam, de hace dos años, que dice que el 46% del pueblo de Juchitán, es tan extrema pobreza, y tenemos 15 parques eólicos trabajando, que deben 500 mil millones de pesos, entonces, solamente con eso, pueden ver como, como es beneficiosa para nosotros, benéfica, la energía eólica, bueno, creo que las empresas españolas, son las que son más beneficiadas, son las que han tenido más acuerdos, con el gobierno federal, una de las principales, una de las principales, beneficiadas es Iberdrola, Iberdrola se ha beneficiado, de la anticonstitucional ley eléctrica, se sabe que la misma Iberdrola, ha promovido, ha hecho lobby, para la aprobación, en el legislativo, y en el ejecutivo, para la aprobación, de esa ley, también Iberdrola se pinta de verde, cuando hemos hecho una investigación, bueno, ha hecho una investigación, una compañera en una tesis, y el resultado es que el 96% de la producción energética de Iberdrola, es de combustibles fósiles, y el solo 4% es eólica, sin embargo, siempre maneja que es verde, que está apoyando, que está cambiando, que está, o sea, eso no es cierto, también está gas natural fenosa, también está, este, Acciona, también está Repsol, también está Renovalia Energy, Avengoa, Gamesa, Gamesa es una de las principales, también beneficiadas, porque es de las que, producen, producen los aparatos, y entonces, producen los aparatos, y saben cómo instalarlas, también GES, GES es grupo empresarial, se llama del sureste, pero sabemos que es del país, de Galicia, GES Escada, así se llama, ellos también son de los principales, los de GES, fueron, eh, beneficiados durante, el tiempo en que Felipe Calderón, fue presidente de la república, se le dio, mucho, mucho juego, se le dieron, eh, mucho, muchas, se le dieron concesiones, para construir, los parques eólicos, que supuestamente, iban a ser de la Comisión Federal de Electricidad, porque uno de los dueños de GES, era Juan Camilo Muriño, los Muriño, y ellos estaban, era el subsecretario, creo que, o el secretario de Gobernación, ¿no? Entonces, todo, vemos cómo, hay los tejes, y manejes que se dan, ¿no? Entonces, las empresas españolas, son de las principales, pero también están, empresas de, de Dinamarca, como Vestas, está Siemens, de Alemania, está EDF, eléctrica de Francia, que es, ahorita hay toda una lucha, en una comunidad, en la comunidad de Unión Hidalgo, donde, los compañeros, están luchando, contra una, la imposición, de una supuesta consulta, que quieren hacer, para imponerles, tres parques eólicos, en la comunidad, habiendo ya dos, ¿no? Entonces, y, y ahorita, que, los terremotos, del 7 de septiembre, acabaron con nuestras comunidades, mi comunidad, fue de las más afectadas, más de 20 mil casas caídas, en esta comunidad de Unión Hidalgo, hay más de 1.700 casas caídas, y ahí, en esas condiciones, quieren imponerle, a la gente, una consulta, para imponer, tres parques eólicos, ¿no? También está, la eléctrica italiana, o sea, que gran parte, de Europa, la tenemos allá, ¿no? Es lo que llamamos nosotros, el neocolonialismo. Bueno, esta lucha, es una lucha, como ves, no, no es fácil, muchos nos han dicho, bueno, es como Goliat contra, contra David, ¿no? O sea, o sea, es David contra Goliat, ¿no? Pero, este, bueno, pues, tal vez, si nos quedamos, si creemos que somos muy chiquitos, primero, pues, somos de, nosotros, somos de la comunidad, y tenemos todo el derecho a defendernos. Después, hemos, hemos buscado organizarnos, y relacionarnos en redes, y todo eso. Sin embargo, el gobierno, y las empresas, pues, sí utilizan todos los mecanismos que tienen a su alcance para amenazarnos, hostigarnos, hacer, este, eh, como se llama, desprestigiarnos, ¿no? y, y personalmente a mí, eh, me metieron a la cárcel una vez, han continuado buscando, vigilando la casa, amenazando a mi esposo, los sicarios han ido a la casa a buscarnos, al centro de trabajo de él, hemos tenido que salir de la comunidad algunas veces, cuando los problemas están así como muy, muy fuertes, porque, pues, han intentado, pues, asesinarnos, en sí hay mucha gente que ha sido, eh, lastimada, ¿no? no somos nosotros solos, sino mucha gente que cada acción que hacemos, eh, intentan golpearnos, y hay mucho, ha habido gente golpeada, lastimada, eh, ha habido gente encarcelada, por lo menos, aunque sea por unas horas, que las han levantado de aquí, se las han llevado a la comisaría, y después nosotros exigimos que salgan y salen, como muchos compañeros demandados, ¿no? de todas las comunidades, y en cuanto empezamos a organizarnos, lo que hace el gobierno es utilizar el ministerio público, para, para criminalizarnos, ¿no? para hacer que nuestra lucha sea ilegal, y poder, y decir, te vamos a meter a la cárcel si tú sigues, ¿no? inventándonos delitos, entonces, por esa situación, eh, no, no soy yo la única amenazada, sin embargo, pues a mí me dieron la, la, la medida cautelar, y es por eso, ¿no? porque hay, hay amenazas muy fuertes en contra de nuestra vida, cuando estamos luchando contra estas empresas tan poderosas, porque lo que hacen las empresas cuando no pueden instalar un parque, porque nosotros estamos organizando a la gente, o porque está la gente organizada, y diciendo que no, es que las empresas le piden al gobierno que ya actúe, dicen, ¿cómo estás? están impidiendo que llegue mucho dinero acá, y tú no haces nada, unos cuantas gentes no las puedes quitar, ¿no? entonces es cuando llega la represión, llega el hostigamiento, llega, entonces es muy peligroso, realmente este trabajo que hacemos, pues un poco de crear conciencia de que, de que, el cambio climático, es un cambio que es natural, pero que en este momento la sociedad industrial, está llevando al clímax a la naturaleza, ¿no? pero también es por la forma en que nosotros utilizamos la energía, ¿no? o sea, utilizamos, a veces hay un desfilfarro de la energía, y por ejemplo, en los pueblos indígenas, allá en México, y en muchos pueblos indígenas, nosotros no tenemos una matriz energética tan grande, como la tienen en Europa, o la tienen en Estados Unidos, que son los principales consumidores de la energía, entonces uno, lo primero tendría que ser disminuir esa matriz energética, bajar el uso de muchos elementos que requieren de energía, porque si no se demanda esa energía, pues no van a llegar tampoco a nuestros territorios, ¿no? eso es como lo primero, tener conciencia de que también todos podemos ir cambiando la cosa, lo otro, bueno, es que nosotros hacemos campañas, hacemos, nos pedimos solidaridad, para que nos envíen, que envíen cartas a las distintas autoridades, para que sepan que no estamos solos, ¿no? a veces necesitamos, por ejemplo, siendo principalmente empresas españolas, que se hable acá de eso, ¿no? que se hable, que se difunda, que se diga, o que se vaya a hacer, poner por lo menos un cartel, frente a Iberdrola o esto, es decir, bueno, los del Istmo no están solos, estamos nosotros viendo lo que está pasando, yo creo que eso es algo muy importante, y también, bueno, nosotros, el trabajo que hacemos es totalmente voluntario, no somos ONG, no somos, y pues, a veces necesitamos apoyos, un poco de apoyo económico ahí, para pagar a los abogados, o cosas, que nos llevan nuestras demandas legales, ¿no? O sea, hay muchas formas de apoyarnos, y esta que están haciendo ahorita también, o sea, el de entrevistarme, el darme este espacio, y todo esto, el difundir en este momento lo que, lo que está pasando allá, dándonos oportunidad de hablar, pues, esa es una forma de, de este, de apoyo muy, muy, muy importante, y que les agradecemos, no, no siempre, no todos tenemos la oportunidad de que nos entrevisten, ¿no? no en todo momento, de poder decir lo que nos está pasando en México, yo creo que hay mucha, mucha desinformación hacia afuera, y es importante que podamos cuestionar, podamos ser un poco críticos con el tema de las energías renovables, de que si esas energías no las gestionamos nosotros, no están en las manos de quien debe de estar, siguen siendo energías que están despojando y asesinando pueblos, para poder enriquecer a unos cuantos. Gracias.